En nuestra región de O'Higgins y hasta las 21 horas del día de ayer no se reportan nuevos casos, por lo cual la cifra oficial se mantiene en 55 personas. Sobre el estado de salud de estas personas, señalar que tenemos actualmente 6 personas hospitalizadas y el resto todas realizando cuarentenas en sus hogares en buenas condiciones de salud. Al no haber casos nuevos, el desglose de los 55 casos se mantiene a lo señalado el día de ayer. Respecto a la toma de exámenes, informar que el día de ayer nuestro hospital regional tomó 36 nuevos exámenes de PCR, todos los cuales con resultados negativos y ya tiene una totalidad de 951 exámenes realizados. En la región, entre recintos públicos y privados, el universo de exámenes tomados a la fecha es de 1.318 y solo 5 se encuentran pendientes. Antes de dejar a la Ceremi de Salud para dar la información respecto a cuarentenas y fiscalizaciones, quiero enviar un último mensaje, este es mi último reporte del coronavirus como intendente regional y solo transmitirles que las cifras que se entregan hoy día, que han sido destacadas por distintos medios y que son buenos resultados, tiene que ver con el trabajo liderado por las personas que me acompañan el día de hoy, particularmente por los equipos de trabajo de salud, sus fiscalizaciones, las policías, todos los trabajadores del rubro de la salud y emergencia, pero particularmente por la responsabilidad y la colaboración de los vecinos. Quiero insistir que la única forma para combatir de buena forma este coronavirus, mantenernos con bajos niveles de contagiados, tiene que ver con respetar las medidas que estamos tomando, distanciamiento social, lavado de manos y particularmente el quedarse en sus hogares todo el tiempo que sea necesario. Solo salgan para cosas muy excepcionales, pero les quiero insistir y transmitir como último mensaje mis agradecimientos por la responsabilidad que han tenido ustedes y llamarlos a insistir, a no relajarse, a que esto tiene que ver directamente con el autocuidado y con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que el mayor de los éxitos y muchas gracias.